¿John Cole? ¿La Raja? No, John Cole ha sido uno de mis... No, John Cole es uno de mis actores favoritos, güey. Samba mortal, esa güey es la raja, güey. Y la otra, Código Carpe Diem. Y con un guía... Y se violaba todo. John Cole es uno... Está vivo todavía, ¿no? Es uno de mis actores favoritos, pero no lo he visto... Hace años que no veo una película, pero yo me acuerdo... Ese de... ¿Cómo se llama ese güey? Código Carpe Diem. Esa fue muy buena, güey. Que había unas miras y... Muy buen actor. Trabaja ahí en John Cole.